Virgo, bienvenidas mis guerrenas y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Esta lectura es válida del 15 al 31 de mayo. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana, para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver cuál es el mensaje del arcángel para ti. Y luego vamos a pasar con los mensajes de trabajo, dinero y amor. Así es que quédate conmigo hasta el final. Son mensajes generales. El arcángel que sale defendiéndote es el arcángel Miguel. Representa la carta del cuatro de espadas. Y te está hablando de un momento de relajación, de buscar paz interior, de buscar paz mental también en las situaciones que estás viviendo a tu alrededor. Te está indicando entonces de que te va a estar ayudando para que puedas durante este periodo de descanso, de meditación, de retiro, de alejamiento de las situaciones que estás viviendo. Para que tú puedas entonces en ese momento de silencio encontrar respuestas a los problemas o situaciones que estás viviendo. Así que te está recomendando que busques la forma de desconectarte un poco de lo que está sucediendo a tu alrededor en la medida que sea posible para que puedas entonces mediante la meditación, la oración, el descanso empezar a encontrar la solución a situaciones que se te pueden estar presentando. Para algunos de ustedes también te está indicando con esto mismo de que necesitas un momento para ti, para recargar tus energías, conectar con la naturaleza, descansar. Sería un momento indicado para algunos de ustedes dentro de lo que sea posible solicitar algunos días de descanso, vacaciones o tal vez podrás estar recibiendo días de descanso o de vacaciones. Siento también que para algunos de ustedes alguien se podría estar acercando con alguna propuesta y vámonos este fin de semana para la playa, vámonos este fin de semana para la montaña. Mi recomendación y mi consejo, si me lo permites y se dan las posibilidades dentro de tus países, si está habilitado pues que puedan ir a estos lugares, sería que lo consideres. Para que descanses, te desconectes de la ciudad, recargues tus energías. Eso va a ser importante para este periodo de tiempo. Vamos a ver qué más viene para ti. ¿Qué otro consejo adicional en general hay para ti? Aquí, vamos. La carta del estrés. Mira, efectivamente, te están mandando a descansar porque estás pasando por un periodo de mucho estrés en estos momentos. La carta de la conciencia y la carta de la pena. Mira, es como para algunos de ustedes que estás haciendo algo en tu vida en general, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, donde estás abarcando demasiado, donde estás abarcando más de lo que tu mente y tu corazón y tu cuerpo físicamente puede manejar. Y te están indicando en estos momentos, antes de que llegues a un periodo en donde tengas un gran bajón, una gran caída o recaída energética, es mejor que tú tomes ese momento para centrarte, para recargar tus energías con esta carta de la conciencia, para evitar esa situación de dificultad, para evitar ese mal momento que podrías estar experimentando. Porque con esto también siento que algunos de ustedes podrían tener cierta energía de distracción. Y ojo, yo no te estoy decretando que nada de esto te suceda. Yo quiero para ti mucha luz, progreso, éxito, abundancia, salud. Eso es lo que yo quiero para ti. Pero el mensaje que estoy viendo con las cartas es que algunos de ustedes podrían, en base a este estrés, en base a esta ansiedad, descuidar ciertos pequeños detalles importantes en cosas que estás haciendo, en tu vida personal o en el trabajo, que después te vas a arrepentir con esta carta de la pena y vas a decir, uff, cómo me descuidé de esa manera tan irresponsable, o cómo me descuidé de esa manera tan sencilla, tan tonta, pues como se dice así, popularmente, ¿no? Con mucho respeto. Porque algunos de ustedes se van a estar diciendo a sí mismos. Entonces, para evitar esta situación, es preferible que tomes las cosas con calma. Me colocan en la mente la imagen de una persona que está como viviendo a punta de café. Y a mí me encanta el café, ustedes lo saben. Los que están conmigo desde hace muchísimos años saben que yo siempre tengo una tacita de café. Algunas veces ya estoy tratando de dejarlo un poquito. Siempre tengo una tacita de café cerca mío. Pero siento, esa es la imagen que me colocan. La imagen de una persona que tiene un café todo el día a su lado, o que está a punta de café, o de algún tipo de bebida energética, realizando su trabajo. Te estás agotando. Te estás abrumando con todo lo que estás haciendo. Entonces, aquí te están diciendo, ¡Eh! Momento de bajar las revoluciones. Baja un poquito eso en tu vida en general. Porque puedes empezar a estar distraída, distraído. Se te olvidó, dejaste el celular en un lugar. Se te olvidó la cartera. Pagaste de más en una tienda. Diste más dinero del que debías de dar. No contaste bien. Tal vez si tú estás trabajando en manejando dinero, diste de más y hiciste mal un cálculo. Entonces, están diciendo aquí, dentro de la medida que sea posible, por supuesto, busca la forma de desconectarte y de descansar. Para algunos de ustedes sí veo un periodo de tiempo un poco pesado en lo laboral. Si estás trabajando en estos instantes, donde podrías pasar un par de días. Espero que no sea así, para que puedas descansar y estar bien. Donde podrías estar pasando un par de días casi durmiendo muy poco. Esperemos que no sea tu caso. Me coloco en la mente como si estuviesen haciendo un gran inventario o un gran cierre de año fiscal dentro de lo que aplique. O tal vez es un gran inventario. Y van a estar como trabajando días seguidos sin descanso. Pesado eso. Espero que no sea eso lo que te toque vivir. Para que puedas tener siempre tus energías al máximo. Bueno, vamos a ver un mensaje específico para el aspecto del trabajo. Lo profesional. Esto aplica para todos. No importa si estás trabajando o no. Un mensaje general. Luego vamos a ver el dinero. Y al final, entonces, por supuesto, también el mensaje de amor. Recuerda dejar tus deditos por arriba. Eso ayuda mucho a mi canal. Y compartir este video con tus amistades. Para que vean este o el de su signo. Que de esa forma, entonces, pues, podemos llevar estos mensajes a muchas más personas. Como siempre te digo, esto no está escrito en piedra. La idea de esto es que tú veas lo que viene para ti. Y si lo que viene para ti no es lo que tú quieres. Pues ya tomas la decisión de desviarte y tomar otro camino. A ver, en el aspecto profesional. La carta del caballero de espadas. Rey de espadas. Y la carta del sol. Mira, cuando yo veo estas cartas. El mensaje que escucho para ti es. En tu vida profesional o en el trabajo. Hay alguien o un grupo de personas que no creen en ti. Hay un grupo de personas que tal vez te están poniendo a prueba. Que no creen en ti. Que tienen muchas dudas. Que te pueden incluso hasta estar tratando de una manera un poquito así como despectiva. Ojo, es como siento yo que te están tratando estas personas. Lo que ellos no tienen idea. Es que tú eres clave. Eres fundamental. Para que lo que estés haciendo en el trabajo. Ya sea tu negocio propio. Ya sea un trabajo que tienes de oficina. O un nuevo trabajo que vas a llegar a tu vida. Eres fundamental para el éxito de ese negocio. Tú eres la clave. Y siento que todas esas personas que pueden estarte tratando de mala manera o despreciándote. Luego van a tener que responderte a ti. ¿Qué te parece? Yo veo aquí que se va a virar la torta. Y para algunos de ustedes, obvio, esto puede demorar un poquito más. Para otros, tal vez durante este periodo del 15 al 31 de mayo. Ya sea cuando estés viviendo esto. Pero yo veo aquí una gran virada de torta. Espero estarme explicando. ¿Sabes? Donde los roles se van a intercambiar. Tú vas a estar en la cima. Y todas las personas que te criticaron. Todas las personas que no te hicieron caso. Que te despreciaron. Que te trataron mal. Ahora van a trabajar para ti. ¿Qué te parece? Y ojo, también me están colocando acá la información. Mis guías me están diciendo que esto puede ser una persona con la cual tú pudiste haber trabajado. Hace muchísimo tiempo atrás. Y que ahora te toca a ti ser jefa o ser jefe de esa persona. Y esto va a ser una gran prueba para ambos. Tanto para la persona que te despreció. Como para ti. Ahora que tú tienes el poder. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Cuál va a ser tu actitud? Y la manera en la cual tú te manejes. Va a hablar mucho de ti. Y va a determinar si se cierra un ciclo. O si se abre un nuevo ciclo de karma en tu vida. ¿Sabes que yo soy muy objetivo cuando yo te doy mis mensajes? Pues entonces, si tú tomas la actitud de tratar a esta persona que te menospreció. Ahora que tú estás en la posición de jefa o de jefe. Mal. De la misma manera como te trataron. Estás generando más karma. Más energías negativas. Pero si tú le demuestras a esa persona como verdaderamente se tiene que tratar. Alguien con quien se trabaja. Créeme que tú siendo nice. Siendo buen jefe. Buena jefa. Va a impactarle más. Que si le trataras mal. ¿Me explico? Como siempre te digo. Al final del día. Tú tienes la decisión de decir. Pues tú. Si tú quieres ser una villana. O si quieres ser un jefe villano. Porque ahora tú me la vas a pagar. Porque ahora yo soy tu jefe. Pues muy bien. Esa es la decisión que tú tomas. Yo siempre respeto las decisiones que tú tomas. Pero si tu decisión que tú quieres tomar. Es esa decisión de tomar el higher route. Como se dice. El camino más elevado. El camino más de paz. De tranquilidad. De demostrarle con hechos. Cómo verdaderamente se trabaja. También te apoyo. Y esa opción. Tiene mejores resultados. Para tu vida futura. Como te digo. Aquí yo veo que se vira la torta. Y se vira a tu favor. Vamos a ver en el aspecto de las finanzas. El dinero. Por ahí quiere salir esa reina de bastos. No la vamos a permitir. Tienes el 3 de bastos. La reina de espadas. Mira eso. Qué belleza. Y vamos a ver aquí. En las finanzas. También tienes el 3 de oros. Mira con las finanzas. Para algunos de ustedes. Yo estoy viendo. De que te va a estar. Llegando dinero. O vas a estar tal vez. Haciendo. Planificando un viaje. Esto puede tener que ver. Con algo de trabajo. O tal vez tenga que ver. Con algo personal. Pero aquí yo veo dinero. Que se va a estar utilizando. Para un viaje. Incluso esto puede ser. Si algunos de ustedes. Están trabajando en ventas. Tal vez que tengas que ir. Hacia otro lugar. Hacia otra ciudad. Hacia otro pueblo. O hacia otro país. Por motivos de trabajo. Para vender algo. Que va a ser exitoso. Ese dinero que te va a entrar. Por esa venta. O para recibir un dinero. Yo veo que tú tienes que viajar. Para recibir un dinero. Algunos de ustedes. Tal vez viajar. Para recibir alguna herencia. Tal vez tienes que regresar. A tu país de origen. Pues lamentablemente. Esto ya pasó. Algún familiar. Está en el más allá. Y pues te toca regresar a tu país. Para poder firmar documentos legales. Con respecto a traspasos de propiedades. Herencias. O para culminar esos procesos. Como estamos hablando de dinero. Pues yo veo que eso. Más que todo. Tiene que ver con el área. El aspecto financiero. En donde yo te veo trasladándote. Hacia un lugar. Para poder recibir un dinero. Entonces. Depende de quién está viendo esta lectura. Como siempre les indico. Como son lecturas generales. Algunos de ustedes. Pueden ser por trabajo. Para cerrar un gran cliente. Puede ser. Como te digo. Hasta otro pueblo. Que tienes que irte hasta otro estado. Ahí mismito. Cerquita de tu Ives. Y para otros. Podría tener que ver con un viaje. De regreso a tu país. A tu pueblo. A tu ciudad. Donde vive tu familia. Por. La pérdida terrenal. De un ser querido. Esto ya pasó. Y están entonces. Simplemente. Como finiquitando. Los procesos. Los documentos. Y terminando los procesos legales. Y aquí yo veo que hay dinero. De por medio. En ese aspecto. Pero de una manera general. Efectivamente. Aquí hay dinero. Para otros grupos de ustedes. También me están indicando. Que es como. Si. Si estuvieses. Planeando. Pensando. Durante este periodo de días. Estuvieses. Reuniendo. Un grupo de personas. Cada una de estas personas. Tiene que aportar. Una cantidad de dinero. Y esto no lo veo. Como una pirámide. Ni nada. De esas cosas. Lo veo como. Que tal vez tú. Por darte un ejemplo. Tú y. Tu. Familia. O tú y tu pareja. Y un amigo más. Van a estar juntando dinero. Para trabajar en algo. En conjunto. Eso. Está bien aspectado. Porque no. Siento que esto es algo. Que van a trabajar. En un proyecto. Que van a trabajar juntos. Tú y un grupo de personas. Más. Porque siento esa energía. De un grupo de personas. De estar colocando dinero. En algo. Que es ese algo. Para algunos de ustedes. Es algo distinto. Para otros. Me acaban de colocar. Tal vez. De que. Es como si fuese. Hacer. Un viaje. Un grupo de personas. Un grupo de amigos. Un grupo de familia. Y tal vez. Cada uno de ustedes. Va a estar. Haciendo un acuerdo. De aportar. X cantidad de dinero. Todos los meses. Hasta diciembre. Por ejemplo. Hasta que se acumule. Entonces. El dinero del viaje. Y luego. Se van a ir el grupo de ustedes. De la familia. O de amistades. Un grupo grande. Tal vez. De viajes. De vacaciones. Hay algo así. También para ustedes. Puedo aplicar de esa manera. O puedo aplicar. Como te indico. De las otras. Dependiendo de quien sea. Que esté viendo esta lectura. Por eso te doy. Varias canalizaciones acá. Vamos a ver el aspecto del amor. Y en el amor. Te voy a dar un vistazo general. No importa si estás soltera. Casado. O si estás viuda. O viudo. Divorciados. No importa. Un mensaje general de amor. Y si quieres algo. En más detalle. Está mi canal. J. Tarot. Amor. Allí hay lecturas también. Para este mes de mayo. Te invito para que las veas. Y pronto también van a estar. Más lecturas disponibles. Mientras vamos a ver aquí. Qué mensaje en general. En el aspecto del amor. Que también. Puede ser amor propio. No tiene que ver nada. Con otra persona. A ver. Wow. La carta de la estrella. Muy bien. La carta del as de oros. Wow. Y la carta del rey de bastos. Esto en el amor. Pinta muy bien. Esto en el amor. Marca. De una energía. Maravillosa. Para algunos de ustedes. Yo veo que podrían estar. Juntándose. O conectando. Aquí hay. Aquí hay dinero. Tal vez tú seas una persona de dinero. Epa. Porque no. Claro que sí. Tal vez tú seas una persona de dinero. Que te vas a estar juntando. Con alguien más. Y juntos. Y juntos. Ustedes van a estar colocando. Su fortuna. Su abundancia. Juntos. Para crecer. Y alcanzar una gran meta. Para otros. Es esa energía. Donde tal vez vas a estar conociendo. Una persona. Que tiene un gran corazón. Pero que no aparenta. Tener estabilidad financiera. Pero sí la tiene. Entonces creo que el mensaje. Para algunos de ustedes. Acá sería. No juzgues a un libro. Por su portada. Porque vas a estar conociendo. A alguien. Que tiene un gran corazón. Que va a demostrarte. Gran amor hacia ti. Con esta carta del rey de bastos. Pero con esta carta de la estrella. Ya veo esa energía. De que tal vez pueda ser subestimada. Esta persona. Pues la gente. Tal vez no se viste. Con ropas de marca. No le interesa nada de eso. Utiliza siempre. Un mismo pantalón. Unas mismas zapatillas. Un mismo suetercito. Un polo. Y siempre anda por allí. Así. Y la gente como que. Ni le determina. Pero es alguien que. Está bien. En todos los aspectos. En su vida. Entonces es como que no juzguen. Por X o Y razón. A las personas. Que podrán estar conociendo. Porque van a sorprenderse. Grandemente. Es tener una gran mente abierta. Siento que ese es el mensaje. Para algunos de ustedes. Y como te indico. Tal vez seas tú. Quien se encuentra en esta posición. De que te están juzgando. Por la portada. Y no debe ser así. Tienen que darse tiempo de conocerse. O puede ser alguien. Que vas a estar conociendo. Y te están diciendo acá. Pues no juzgues los libros. Por su portada. Pues es una persona. Que es mucho más. De lo que aparenta. En todos los aspectos. Y se me marca muy positivo. Esta carta de la estrella. Es genial. También cuando vi esta carta de la estrella. Me estaba indicando. Para algunos de ustedes. Esa energía de. Estar. O lograr. Estar. Felices. Consigos mismos. Contigo misma. Contigo mismo. Con tu cuerpo. Con cómo te ves. Vas a lograr. Sentirte. Feliz. Y en paz. Contigo misma. Y tu autoestima. Va a estar creciendo. Eso es algo que me encanta. Esa energía. Para otro grupo de ustedes. Aquí. Como te indiqué. Hay. Una unión. De dos personas. Donde van a estar juntando. También sus finanzas. Con esta carta. Del haz de oros. Y podría haber probabilidades. De matrimonio. Vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje. Del espíritu animal. Para ti. Recuerda. Dejar tus deditos para arriba. Tus likes. Compartir este video. En los comentarios. Mantén mal tanto. De cómo van las cosas contigo. A ver. El espíritu animal. Es el espíritu del cerdito. Y dice que utilices tu mente. Y tu inteligencia. De una manera. Sabia. El número divino que te da. Es el número 47. Puede ser también el 74. Puedes sumar el 4. Más 7. Y te da otro número allí. El color que veo para ti. Es el color rosado. Genial. Gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte aquí en pantalla. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Está el video de amor. Y te decreto mucha luz y progreso.